El trabajo con promotores ambientales es una satisfacción porque es un encuentro con personas que pertenecen a instituciones o a su organización de barrio o a una escuela, un liceo, un grupo juvenil. Son personas que están interesadas en el tema de ambiente y tiene que ver simplemente con poner, exponer y compartir cuáles son los temas ambientales que les preocupan, los temas ambientales que están vinculados a su sueño personal o grupal o institucional y también cómo visualizan y se visualizan las personas trabajando en redes en pos de lograr un ambiente mejor.